Estamos con Cristina Sandaza, que es la directora general de Dreamaway, que acaba de firmar un convenio con la Federación de Gol de Madrid para organizar viajes de golf y turísticos a Marruecos. Cuéntanos, Cristina, ¿cómo es esta idea que hemos firmado hoy? Pues en Marruecos el deporte de golf es prácticamente el deporte nacional. Hay mucha intención por parte de las asociaciones de golf de Marruecos de darse a conocer. Yo soy muy agradecida de que la Federación de Gol de Madrid quiera trasladar este deporte y quiera invitar a todos los federados de Madrid a acompañarnos a jugar a Marruecos. En Marrakech contamos con 13 campos de golf, todos ellos diseñados por arquitectos tan reconocidos como Jack Nicklaus o Robert Trent Jones. Y yo creo que es una buena oportunidad de conocer un país muy diferente, con un clima prácticamente de sol de 360 días al año y que nos ofrece modernidad y tradición, que van a poder bajar a jugar y conocer los campos, pero van a tener una oferta de ocio y cultural tremenda. ¿Cuáles son los beneficios que pueden tener los federados de Madrid con esta alianza con vosotros? Pues en un principio creo que a los federados les debemos hacer un 10% de descuento en lo que son nuestros precios allí en Marrakech o en Marruecos en general. Es cierto que Marruecos nos ofrece la posibilidad de jugar a muy buen precio y sobre todo que ahora que llega la temporada de invierno aquí, que es más complicado por el tiempo, por el frío, la lluvia, jugar aquí en Madrid. A una hora y cuarenta tenemos unos campos con 27 grados ahora mismo. Se organizan viajes durante todo el año, turísticos, para la familia, para ir a disfrutar del golf, pero tenemos semanas clave como por ejemplo la que estábamos hablando antes de finales de enero donde se organiza el Champions Tour, donde grandes de las leyendas del golf mundial van a ir a Marruecos. ¿Qué tenéis pensado para organizar la semana para quien se quiere acercar a Marruecos a ver el torneo y a la vez disfrutar de esos campos? Eso es. La asociación del trofeo Hassan II ha firmado un acuerdo con la PGA Tour Champion y durante cinco años se va a poder celebrar ese evento en Marrakech. Este año 2020 va a ser el primero y del 27 de enero al 1 de febrero se han organizado diferentes eventos y vamos a darle la posibilidad a los federados de Madrid de acompañarnos durante toda esa semana. Nosotros hemos hecho un programa tipo muy completo, con cena en el desierto, con hamam, con diferentes eventos nocturnos y con la posibilidad además de no solamente asistir al evento sino jugar y disfrutar de alguno de los mejores campos que hay en Marrakech. Hemos hecho un programa tipo, pero nos gusta trabajar de una manera personalizada. Quien no quiera trabajar toda la semana y solamente disponga de tres días, le ofreceríamos ese programa personalizado para él. Perfecto, pues muchas gracias por explicarnos todo y que sea una gran alianza entre Dream Away y la Federación de Golfo de Madrid. Espero que nos acompañen muchos federados. Gracias.